¡Uh! Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de en hambre, que en cuerda le pueda andar Yo no soy igual colorado, pero soy de Michoacá Cuando muestra la sierra, de Michoacá la cocina Yo traigo entre seca y seca, el ángel y a mi niñas Ay, los gallos son fines y las muchachas bonitas Ya no vas en el mares, ni destrozando mis pistas Yo no soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier mil mar Además el día que caiga, caerá mucho, cae arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas pitas Por uno de los traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda morrada En baño hay amor, saballo Yo soy tarasco efectivo Pronto les haré su pago Ya no vas en el bares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier mil mar Además el día que caiga, caerá mucho, caerá arriba Que a해 nocturna Pero quien le pone, esper Consejo Estaba Adiós Las vidas Los tiras Y Le Mis La